Un placer tenerlos acá con nosotros, Diego Zapata y su grupo, que están haciendo lanzamiento oficial aquí en nuestro programa Tonison. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Conversemos un rato para contarle a nuestros televidentes cuántos años hace que estás en la escena musical, por qué este afán también por tener este protagonismo en la música, cómo fue la conformación de la agrupación, qué proyectos tienen. En fin, es un placer tener también a la juventud aquí en nuestro programa. Contanos, Diego. Muchas gracias, Gisela. Primero, muchas gracias por esa presentación tan bonita. Te cuento que para nosotros realmente es un honor poder estar esta noche aquí en este programa que además veo con mi familia cada sábado en la noche. Y sí, efectivamente, hoy estamos haciendo nuestro debut en este programa. Cada uno, y yo muy feliz de tener estos grandes músicos, cada uno tiene proyectos independientes. Como bien lo mencionabas ahorita, el maestro y gran pianista Leonardo Tamayo, Sebastián Agudelo y Santiago Durango. Pero decidimos juntarnos para hacer este formato de boleros, incluyendo también esta canción que acaba de pasar, un vals de la música andina colombiana. Pero te cuento que desde muy niño vibro profundamente con esta música. Yo a veces creo como que nací en una época equivocada y lo digo precisamente porque me gusta mucho desde niño los grandes boleristas de la Sonora Matancera, Daniel Santos, todos estos grandes exponentes. Así que para mí, de verdad, es un gusto estar esta noche compartiendo esta música con ustedes y con todos los televidentes. Claro que sí. Y en este programa es muy especial porque tenemos las dos generaciones, la generación más adulta en la primera parte de nuestro programa y ahora también toda esta nueva forma de hacer boleros, como bien lo decís, de hacer música andina. Como en algunos programas que hicimos el año pasado en los que mostrábamos el tango tradicional y la evolución que ha tenido el tango hoy en día también en la Ciudad de Buenos Aires, que es también un revolcón dentro de la música. Entonces esto es muy refrescante. Diego, tú eres uno de esos personajes que ha escrito al programa para ustedes, queridos televidentes, que les decimos, escríbanos para también solicitar venir al programa Agrupaciones y Artistas Independientes, que nos escriben a tonison.telemedellin.tv. Tú fuiste uno de esos que escribió a nuestro programa y que aquí estás. ¿Cómo fue la experiencia? Correcto, claro que sí. Gisela, cierto día, bueno, yo veo a Tonison desde el año pasado, pero cierto día se me ocurrió que podría ser una plataforma muy idónea para mostrar este tipo de música que, como te digo, me apasiona. Y dije, listo, voy a mandar un correo a Tonison, porque tú lo mencionas, además, al final del programa. Y envié un correo, digamos, sin muchas pretensiones, porque de pronto pensé que no podría tener la oportunidad. Y efectivamente, como tú lo mencionas, pues hoy estamos aquí compartiendo con todos estos televidentes. Y bueno, me contactaron y me pidieron algunos videos, muestras musicales. Y finalmente, pues, se dio la oportunidad y aquí estamos. Claro que sí. Entonces, eres el fiel ejemplo de que sí funciona escribir a tonison.telemedellin.tv para que vengan aquí y puedan mostrar sus talentos y nos mandan sus videos. Nosotros también evaluamos, pero tengan la fiel certeza de que nosotros miramos los correos y de que estamos, y sobre todo nuestro director, Mauricio Quevedo Vieco, que es el encargado de elegir a cada uno de los grupos que van a estar en nuestro programa, pues está muy dedicado a que ustedes puedan estar aquí en nuestro programa. Diego Zapata y su grupo. Quiero, antes de continuar con la música, dar un saludo al maestro Leonardo Tamayo, gran pianista, compositor, arreglista, y que es un placer tenerte esta noche. Leo. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí. Qué rico que estén compartiendo con nosotros y cómo es la experiencia al lado de esta maravillosa voz de Diego Zapata. Pues mira, todo comenzó desde el año pasado. Nosotros hicimos dos montajes, dos obras, pues un bolero e hicimos una obra colombiana también. Si nos ponemos a pensar un poco, o sea, todo parte desde la hermana inclusive, desde la Débora Arango, pues que hicimos varios montajes, porque hemos hecho también varios montajes de música colombiana. Entonces, por medio de la hermana nos pudimos contactar hasta que llegó el día en que nos encontramos con la hermanita y con Diego para hacer música. O sea, bueno, ¿qué pasa si de pronto nos reunimos? Y entonces, como te dije, todo comenzó desde el año pasado, en donde hicimos dos montajes y precisamente finalizando el año pasado surgió la idea, qué tal si para este año podíamos de pronto armar como un proyecto ya pues mucho más serio. No era simplemente vernos ahí en la casa grabar y ya, sino qué tal si nos unimos, si nos encontramos con otros dos compañeros más, que en la percusión y en el bajo, y fue donde surgió este montaje. Claro, maravilloso. Así somos los músicos, ¿no? Que creativos y que estamos continuamente haciendo proyectos nuevos. Me encanta tenerlos con nosotros. Gracias Leo, gracias Diego.